¿Cómo activar el KYC en OneEcosystem? Muy simple, escribe oneecosystem.eu o oneecosystem.co Luego entrarás a tu cuenta apretando el botón rojo Sign In. Aparecerá una ventana donde colocarás tu correo electrónico y tu password. Dale nuevamente donde dice Sign In. Una vez dentro dale un clic donde dice My Profile. Luego en el menú superior vas donde dice KYC. Luego ve donde está el botón rojo que dice Iniciar la verificación ahora. Le das un clic y entrarás al módulo de verificación. Primer paso. Entra allí y procede a llenar los datos. Colocas tu nombre, el número de documento a subir, tu apellido, tu fecha de nacimiento. Seleccionas el país donde naciste. Activas el módulo de ID Card que sería la cédula o carné de identificación personal. Colocas la fecha expedida y la expiración. Luego la ciudad donde naciste y procedes a subir el documento. Procura tomar la foto en un fondo blanco. Puedes usar una hoja de papel. Utiliza la lente de la cámara trasera y coloca el celular de forma horizontal para capturar bien el documento. Luego, tómale una foto a la parte de atrás de la cédula o identificación personal. Lo pasas a tu computadora para subirlo después. Recuerda, tienes que subir estas dos fotos porque de lo contrario no te aprobarán el KYC. Segundo paso. Coloca la dirección exacta que aparece en el documento. Igual como la ves, no cambies ni agregues cosas. Coloca el país donde resides. En el número de postal, coloca 5 ceros. Escribe la ciudad donde vives. Luego, colocas qué tipo de documento quieres subir. Como puedes ver, hay factura del gas. Factura del agua. Factura de electricidad. Carta bancaria. Que tenga tu dirección, por cierto. Documento del gobierno del municipio donde vives. Que diga la dirección exacta con tus datos. Puedes subir un documento expedido por la agencia residencial que te alquila. Diciendo donde vives. Usemos en este ejemplo la factura de agua. La subimos en formato JPG. Preferiblemente. Con una calidad de 200kb. Está súper bien. Una vez subido los datos, verás en tu pantalla iconos de color azul claro que dicen en revisión. Ahora solo hay que esperar 7 días hábiles para que el nuevo sistema verifique tus datos y proceda con la aprobación o negación de tu KYC. Una vez aprobado, aparecerán unos botones verdes que indican que estás verificado y que tienes aprobado los documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!